Buenas jugones, hoy vamos a hacer la video reseña de Mask of Anubis, un juego de 2 a 7 jugadores con una evaluación aproximada de unos 30 minutos a partir de 10 años y el juego está editado por GIF10Industry y este juego me lo traje de Essen el año pasado y el autor es... no sé, Kaka... Está en un perfecto japonés. Es que no lo he enseñado en la caja, está en japonés completamente. Sí, todo está en japonés y el juego se juega con una aplicación de móvil. Nos venía esta... No la desmontes, por favor. Máscara de Anubis y todo lo que estáis viendo en la mesa con los diferentes tokens y esas cosas, ¿no? Bueno, pues cuéntanos de qué trata este Mask of Anubis. Vale. Mask of Anubis es un juego cooperativo en el que vamos a tener que, a través de lo que la Máscara de Anubis nos está enseñando, recrear el mapa de la pirámide en la que estamos con el fin de conseguir el tesoro que esconde la pirámide. Entonces, para ello, cada turno, uno de los jugadores va... vamos a sacar esto... Sí, porque ahí guardas todo el juego. Sí, todo el juego va aquí guardado. Esta es... yo creo que es el mejor inserto que ha habido nunca. Sí, vale. Vas a poner la Máscara y a través de una aplicación en la que te deja vuestros 360 grados vas a tener que decirle a tus compañeros lo que estás viendo y ellos van a tener que crear el mapa con lo que tú le digas. Entonces, tenemos una aplicación que se llama Anubis y le pinchamos, ¿no? Sí. Ok, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esta aplicación? Habría que colocarla en la Máscara una vez que esté activa. Está en inglés la aplicación, no asustéis. ¿Cómo va a bajar el volumen? Le daríamos, pues, el primero. Más fácil es... Play... Daríamos. Ahí se escuchan cosas, ¿no? Claro. Bueno, dale un poco de volumen si quieres. Bueno, es la japonesa hablando. Ah, vale. Está contándote en japonesa. Ah, vale. Bueno, lo voy a meter aquí para que lo veáis. Bueno, sí, sí, mételo. Vale. Vamos a ponerlo aquí que veamos. Te acabo de estropear la Máscara. Un poco, ¿no? Da igual, lo arreglo. Se mete ahí dentro, ¿no? Sí, lo metemos aquí. Mira qué pasa. A ver si puedo. Ahí. Ya hemos metido el móvil. Vamos a arreglar la Máscara. Me ha costado lo mío. Está allí la Máscara, ¿eh? El pico. ¿Y qué hacéis? ¿Y qué hacéis? Ha saltado, ha saltado. Madre mía. Aquí. Y aquí. Ya estoy viendo que es súper cómodo montar la Máscara. Es lo más divertido. Siempre me la como yo. Es decir, no sé de qué se queja. Ala, ya está. ¿Ahora qué? Para, me lo pongo. Escucha. A ver, espérate. No la he metido bien. Es que no me quedan donde para este agujero. ¿Tu móvil? No entra bien. Bueno, da igual. Me dice que mire arriba para empezar. Pues entonces yo empiezo arriba. Y entro en la aplicación. ¡Tarán! Vale. Pues yo estoy viendo ahora. Tendría que ir diciéndole a Diego. Yo tengo que ir moviéndome y diciéndole a Diego por lo que voy viendo. Él tendría... Bueno. Levantate si quieres. Bueno. Por ejemplo. Yo te digo. Que veo una Máscara Danube delante mía. Una Máscara. Una figura Danube. Eh... Y por ejemplo. Si estoy mirando hacia allí. Uh... Eh... Hay una T. Es una ficha de T. Y delante mía veo una piedra. O tres montículas. Y al fondo veo un perro. Que es la inicial. El perrete. Al fondo del toco. Y aquí veo una flor. ¡Hato, chévio! Una flor. Sí. Que son estos toques, ¿eh? Claro. Veo una flor. ¡Oh! Me ha movido. Es que he mirado para arriba antes de tiempo. Bueno. Y así se iría jugando. Porque si no tenemos la... No, es que mal lo ha hecho. Madre mía. En fin. Bueno. Cada turno se hace eso. Pues una persona me coloca la Máscara y le va diciendo al otro lo que va a decir. Entonces. Son 60 segundos. Son 60 segundos. Una vez que han pasado esos 60 segundos. Yo me quito la Máscara y es cuando podemos empezar. Es decir, ya lo has hecho mal porque no has puesto que en el turno uno hacia donde estaba mirando ni nada. No, no sé. Para empezar. Ya lo has hecho mal. Entonces, claro. Pues aquí ya iría. O sea, pues yo recuerdo sin tocar la Máscara, ¿eh? Con lo que recuerden. Que en realidad aquí, esta era una D, que esta era una no sé qué, tal, 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 tal. Una vez que hayamos hecho eso, se le pasaría la Máscara al siguiente y sería el que nos lo dice. Entonces, cogiendo el marcador número 2, pues comenzaríamos a hacer la otra parte del mapa. Bueno, hagamos la segunda parte, ¿no? Me da a mí esto y ahora ¿qué hago? Cojo esto y dice, look up to start, vi tres de cuatro. Que mira arriba, claro, porque sería la tercera porque ya la segunda se no pasa. Vale, y ahora yo me levanto. Aquí veo una piedra. ¿Dónde? ¿Dónde ves la piedra? Aquí en frente. En frente, veo una piedra. Y hace una curva hacia la derecha. ¿Una curva hacia la derecha? Aquí tengo un muro con un Anubis. ¿A tu derecha? A mi derecha, sí, digamos. ¿Cómo va a ser? La piedra tengo aquí en frente, el Anubis lo tengo aquí. Y si me di la vuelta, hay un Anubis como en un pedestal. ¿Pero se cierra el pasillo? Sí, se cierra el pasillo. Y aquí se ve un cuadro de un pajarraco. Vale, esto de aquí tiene un pajarraco. Por este lado. Los dos Anubis. Y ya está. Digamos que son tres losetas. Una, dos y tres losetas. ¿Cómo? ¿Tres losetas? Sí. ¿Hasta el serio? Tres losetas de suelo con la piedra aquí en esta, en la última tercera, que hace la curva hacia la derecha. Donde estoy yo está la Anubis a mi derecha. Y a la izquierda está el cuadro. Y detrás tengo otra nube en un pedestal. Se ha acabado el tiempo. Vale. Entonces se acabaría. Todo está la Dio diría. Yo creo que era esto. Ah, pues más o menos. Ah, ¿has visto? Yo sé. Más o menos. Pues así serían siete turnos. Básicamente. O los que nos digan por qué a nivel es más fácil, más difícil. Que ahora creemos que ya podríamos encajar las piezas. Pues podríamos ir eliminando trozos y ir combinando de nuevo el mapa. Una vez que se han acabado los siete turnos, los que nos produjeron, debemos colocar el PRT, que es la casilla de inicio, y la casilla final. Por ejemplo, aquí. Y la prueba de aplicación nos va a resolver el mapa. ¿Lo sacaríamos de aquí? Sí. Y nos diría... Sácalo tú, que tienes más experiencia. Eso ahora lo arreglamos, no te preocupes. Sácalo tú, que no lo llevo. Tienes hasta arriba. Muy bien, me ha estropeado el móvil. ¿Sí, qué? Pues mi protector, chicos. Bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Eh, pues... Aquí. Ah, bueno, es que no lo hemos terminado. Bueno, se terminaría el audio. Venga, para arriba. Mira para arriba. Bueno, no, para acabarlo. Ah, puede acabarlo. ¿Por qué? Y ahora aquí, ¿no ves? Nos diría... Hablaríamos tal, 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 y nos dice... Está tal, 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 tal. Que es el perro. Le damos, venga. Debo avisar. Nos diría, avanza uno. 3, 2, 1. Acá. Acá. Ahí había una piedra que no. ¿Ves? Y ahí ya la hemos cagado. Pues hemos perdido. Vale, así iríamos descubriendo... Claro, iríamos descubriendo el mapa a ver si lo hemos hecho correctamente. ¿Vale? Pues no, no hemos ganado. O... Pues ya está. ¿No ves? Y esta es la solución del mapa. Claro, esto es lo que yo veía. Claro, y esto era lo que yo veía, que he dicho, vea el perrete y aquí hay una... Es que no sé qué ha hecho ahí. No sé qué ha hecho. Bueno, aparte, ¿qué los setas tenemos? Tenemos estas los setas que, por si no tenemos muy claro que figuraba ahí, la colocamos y es como un comodín. Porque podemos tirar para los cuatro lados. Siempre y cuando el perrete acabe en el final, habríamos ganado la partida. Ya está, es muy sencillo. Los tokens con los números nos servirían para intentar cuadrar luego los turnos. Y ya está, tenemos que tener en cuenta que esto es para guiarnos luego a la hora de poder unir las distintas partes del mapa. Van de... Ah, que yo he visto las rosas de una flor tal. Ya he visto el cuadro... Claro, ah, pues esto es esto. Son todos esos tokens, ¿no? Exactamente. ¿Qué encaja aquí? Lo encajaremos. Vale. Y sí, intentaremos vencer al mapa. Bueno, pues ya habéis visto cómo se juega. El juego es bastante gracioso. Es original ante todo. Cosas negativas. La máscara es muy bonita, pero se desmonta y se desmonta. Yo creo que al final, debes decir, porque se monta y se desmonta. Claro, si tú lo que quieres es guardarlo en esa caja. No puedes. Tienes que desmontar. Sí. Pero si en realidad esto, que es la única parte que se despega, lo ha hecho un poquito de Superglue y lo pega a la máscara... Ya, pero te ocupa mucho espacio para guardarlo. Es cierto que todo el juego entra en la cajita que hemos dicho. Está ahí todo guardado, súper guay. Y la verdad es que juego, a mí me llamó mucha atención juego cooperativo. Me juegan un ratito los bajos con siete personas. Y no es muy gracioso, muy divertido. La verdad es que no... A mí también me gustó mucho, la verdad. Y da para mucho, porque la aplicación trae mapa... Tela. Para aburrir. Es muy difícil. Sí, sí. Es muy difícil también. De hecho, no hemos ganado también ninguna vez. Bueno, y haremos una partida seguramente en el canal para que lo veáis. Y nada, dejadnos en los comentarios qué os parece este juego. Si os parece interesante, si lo veis original. Y como siempre, si os gusta el vídeo, le dais a me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, jugones. ¡Gracias!